El baile del kikiki, el baile que va a pegar Baila la disco de noche, baila la calle de día Baila la calle de día, el baile del kikiki tiene la gente sentirá El baile del kikiki tiene la gente sentirá Kikiki, a bailar el kikiki, a bailar el kikiki, a bailar el kikiki Y si te paras a bailar, la fiesta va a comenzar Baila, baila, kikiki, verás que va a explotar Baila, baila, kikiki, verás que va a explotar Kikiki, a bailar el kikiki, a bailar el kikiki, a bailar el kikiki A bailar el kiki-kiki, mamás. ¡Eso! ¡Muy bien! A la vuelta, a la vuelta, a la cintura, así, así, así. A la vuelta, a la vuelta, a la cintura, así, así, así. ¡Bailando el kiki-kiki, la gente está feliz! ¡Bailando el kiki-kiki, la valenciación! ¡Bailando! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso!